Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En unos minutos ahora, creo que se ha deslizado algún error en el título de la charla de esta mañana. El título original que había sugerido era Los senderos siniestros de la dogmática jurídico-penal. Bueno, hace unos cuantos años, más de 20, terminé concluyendo que era menester invertir la metodología en la construcción dogmática al efecto de revitalizar, en alguna forma refundar, el derecho penal de garantías, el derecho penal limitador del poder punitivo, o sea, el derecho penal liberal. Nuestro viejo y buen derecho penal liberal. Entre las cosas particulares que tiene América Latina con su realismo mágico, en la segunda mitad del siglo XIX, en el norte de Brasil, vivía el mejor penalista que tuvo todo Brasil en el siglo XIX, que trabajaba algunos artículos del viejo Código Criminal de Imperio de Brasil de 1830, aquel viejo Código que influyó tanto en el Código Español de 1848. Y Tobias Barreto, que era ese penalista, el fundador de la llamada Escuela de Recife, tiene poco volumen, poca extensión sus escritos en materia penal, pero hay uno sobre la pena que sintetiza bastante su pensamiento y en una frase dice la pena no es un fenómeno jurídico sino un fenómeno político y quien quiera encontrar la justificación de la pena antes deberá encontrar la justificación de la guerra si es que ya no la encontró. Eso me hizo pensar, reflexionar mucho sobre qué metodología seguir ante la verificación de que todas las teorías que legitiman el poder punitivo, que legitiman la pena, se construyen de una manera sumamente particular. Cada uno de nosotros penalista le asigna un deber ser a la pena, la pena debe ser tal cosa, debe cumplir tal función. Sobre la base de ese deber ser escribimos manuales, tratados, hacemos toda una construcción lo más alambicada posible, que destinamos a los jueces como proyectos de jurisprudencia para que hagan sentencias y los jueces hacen sentencias sobre esos proyectos de jurisprudencia que es la ciencia penal y como resultado de esa sentencia imponen penas que no se cumplen en el mundo del deber ser, porque si algo debe ser es porque no es todavía, por lo menos, sino que se cumple en el mundo del ser que nunca coincide ni puede coincidir jamás con ese deber ser que asignamos antes de construir el sistema. Construimos o legitimamos la pena en el mundo del deber ser, pero se cumplen en el mundo del ser, que no coincide con este y que jamás ha coincidido, salvo accidentalmente y excepcionalmente. Esta paradoja me llevó a pensar que el viejo Tobías, que pensaba solo en el nordeste de Brasil, que no estaba constreñido por el corsé de la tradición universitaria, etc., tenía bastante razón. Y a partir de ahí he pensado que teníamos que repensar la dogmática penal, repensar nuestro saber jurídico penal, y partir del comienzo, decir qué función tiene nuestro saber, para qué hacemos ciencia jurídico penal. Pues la hacemos destinada a una judicatura, destinada al ejercicio de un poder jurídico, que está en manos de una rama del Estado, del poder del Estado, que está en manos de todos los que convergen en esa rama, como auxiliares, etc. Es decir, no es un saber, un arte por el arte, sino que tiene un objetivo práctico concreto, y ese objetivo práctico concreto es materializarse en actos de poder político, actos de gobierno, como son las sentencias, cada sentencia es un acto de gobierno. Y por ser un acto de gobierno, es un acto político, en el sentido amplio de la palabra, de gobierno, de la polis. De modo que esta función del saber jurídico, bueno, la vemos desde el comienzo mismo, cuando en los primeros siglos del segundo milenio surgen en torno de los estudios jurídicos, las universidades en el norte de Italia, etc. En estas universidades empiezan nuestros antepasados a trabajar en la ciencia jurídica, empiezan los glosadores, los glosadores, en forma de comentario, pretendido comentario en los textos romanos, porque en realidad, si analizamos un poco lo que hacía Bartolo de Saxo Ferrato, pues no era un gran comentario, ponía todas las opiniones que daban para un lado, todas las opiniones que daban para el otro, y después decía lo que tenía ganas de decir. Pero ya en la época de los glosadores, va saliendo el espíritu del sistema. Bueno, construimos nuestro saber y tratamos de bajarlo a la práctica sobre la base de construir un sistema de pensamiento, un cierto concepto de delito, de sistematizar los elementos, los componentes de ese concepto. Es decir, la voluntad, el espíritu del sistema se manifiesta en el saber jurídico penal desde los aguones mismos de este saber. Y finalmente lo vemos muy claramente cuando llegamos a los prácticos. Ahí ya directamente esa búsqueda de construcción del sistema se hace manifiesta. A veces muy elementalmente, en particular con el criterio sistemático objetivo-subjetivo, etcétera, pero claramente hay una búsqueda, una ansia de construir siempre un sistema. De esa manera llegamos a la revolución industrial y al momento en que a partir del iluminismo nuestros antecesores procuran acontener el ejercicio del poder punitivo, limitar el ejercicio del poder punitivo, acotarlo. Para eso los iluministas y los primeros liberales, nuestros padres fundadores del pensamiento penal liberal, ¿qué es lo que hacen? Legitiman una parte del poder punitivo. Usan este deber ser de la pena para decir, bueno, esto es legítimo. Lo que excede de esto no, lo que cae fuera de ese deber ser no. Pero los iluministas primeros, bueno, si leemos sus obras, realmente son obras de política criminal y a veces hasta pueden ser casi panfletarias, da la impresión. Deide Littier del Depene, Beccaria, es un panfleto muy bien escrito, pero realmente en las manos de alguien que tiene que resolver el caso concreto no genera ningún aporte, no es una obra sistemática. Lo mismo podría decirse de Manuel de la Rizaba de Uribe, son obras de política criminal. Hay una segunda generación liberal en donde las ideas del iluminismo y las primeras ideas liberales empalman con la técnica de los posglosadores, de los prácticos. A esa generación pertenece Pagano, Nápoles, Armignani y sobre todo Feuerbach. Feuerbach que concreta la función, la esencia del delito en la lesión a un derecho, a un derecho subjetivo. No habla Feuerbach todavía de bienes jurídicos, eso vendrá más adelante, pero sustancialmente hace radicar la esencia del delito en la objetiva lesión de un derecho subjetivo. De este modo podríamos llegar a la conclusión de que hay una búsqueda de sistema que es inherente al saber jurídico penal de sus propios albores y una formalización metodológica de esa búsqueda de sistema que se hace en Alemania proveniente del derecho privado no del derecho penal cuando Rudolf von Gehring sistematiza esa metodología, la metodología de la construcción dogmática utilizando como metáfora la de la química. es decir, la reducción de los elementos, el análisis, la reducción de los elementos, la síntesis y la reconstrucción del sistema. A partir de ahí, sí, esto en estricto sentido es la dogmática jurídico penal, pero en definitiva es un momento, en un camino, en un itinerario a lo largo del cual todo el saber jurídico ha tratado de construir un sistema de interpretación que sirva para la aplicación concreta del derecho por parte de las agencias jurídicas. La dogmática jurídico penal en la segunda parte del siglo XIX, aunque ya venía en la primera, la dogmática jurídico penal alemana corría fundamentalmente sobre carriles hegelianos. Desde Abeck hasta Werner, los hegelianos ocupan gran parte del derecho penal, de la ciencia jurídico penal, del saber jurídico penal alemán del siglo XIX. A partir de entonces, Alemania toma en Europa la delantera en cuanto al grado de elaboración, al nivel de elaboración y al nivel de abstracción de la elaboración de la dogmática jurídico penal. El saber jurídico penal más sofisticado proviene desde entonces de Alemania. Compite con Italia, pero fundamentalmente se va desarrollando más intensamente en Alemania. Y sobre todo, a partir del Imperio Alemán de 1870, de la unificación alemana. Si nos preguntamos cuál es la razón de este desarrollo, por qué el grado de sofisticación va subiendo y va teniendo este desarrollo, particularmente a partir de 1870, la explicación, a mi juicio, proviene claramente de la estructura política que tiene el Imperio Alemán. El Imperio Alemán se constituye como unidad política, como les decía, en 1870, incluso después de la derrota francesa de Sedán y se proclama incluso en el Palacio de Versalles. A partir de ese momento el príncipe Bismarck, Otto von Bismarck, es el artífice de la construcción del nuevo Estado y lo construye en base a corporaciones jerarquizadas, verticalizadas, especializadas, muy, muy fuertes, muy jerárquicamente estructuradas, una de las cuales, por cierto, era la corporación judicial, la corporación académica. Es decir, son corporaciones verticalizadas y jerarquizadas en forma de ejército. Se arma el Estado alemán sobre la base de burocracias muy, muy fuertes, muy jerarquizadas, donde se ingresa por la base, donde se va subiendo de una forma que aspecta bastante una estructura, una organización vertical militarizada. Esta jerarquización condiciona una judicatura que tiene características propias, características de una burocracia fuerte que son muy diferentes si lo comparamos con la estructura de la judicatura inglesa, por ejemplo, donde jamás los abogados han permitido que se produjese una corporación de esta naturaleza o si lo comparamos con la estructura judicial francesa. Para proveer a esta fuerte corporación burocrática, la otra corporación burocrática que fue la corporación académica fue elaborando y refinando permanentemente esta construcción. De esta manera llegamos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX y en ese momento hay un ocaso del hegelianismo y el el saber jurídico penal alemán se divide en dos corrientes que suelen considerarse dos escuelas una que se llama clásica con Binding con Karl Binding y otra la llamada escuela moderna con Franz Sonlis. Esta esta contraposición de escuela clásica escuela moderna un poco está copiada Italia con la escuela clásica y el y el positivismo en definitiva de alguna manera si responde lejanamente a eso pero bueno todos sabemos que la escuela clásica tal cual la inventó Enrico Ferri nunca existió no podía ser escuela toda una serie de vertientes completamente heterogéneas que iban desde el cantismo del criticismo del hegelianismo del tomismo del aristotelismo etcétera lo que hizo Ferri fue meter todo lo anterior en una bolsa es decir esto es lo clásico y yo soy el innovador pero en Alemania realmente cuando se habla de escuela clásica se habla fundamentalmente de Karl Binding Karl Binding como es realmente el penalista de la época de Bismarck busca desesperadamente en el derecho positivo deducir de la legislación del derecho positivo la norma no la norma no es la ley sino que la norma está antepuesta a la ley y busca la positivización de todas las normas es clásica su definición de que el delincuente no viola la ley sino que cumple la ley y viola la norma el que matare a otro mata a otro cumple la ley y viola la norma no matarás que queda antepuesta a la ley todas las normas surgirían como normas prohibitivas surgen del derecho positivo es decir de la voluntad vertical del Estado en ningún momento se plantea Binding la posibilidad de una legislación irracional y su obra monumental y norma se dedica a buscar las normas en todos los rincones del orden jurídico positivo el pensamiento de Binding es liberal hasta cierto punto por supuesto rechaza frontalmente la idea de pena como resocialización como neutralización de peligrosidad es decir todo el positivismo peligrosista encarnado como vamos a ver con algunas limitaciones por von Lis lo rechaza frontalmente pero su liberalismo es bastante cuestionable no me estoy refiriendo ya a su trabajo póstumo a su desgraciado trabajo póstumo sobre la licencia para aniquilar las vidas sin valor vital que escribe con un oscuro psiquiatra y que sirvió años después como base o fundamento ideológico para el asesinato masivo de enfermos mentales y desahuciados dejemos eso de lado que puede ser un accidente mental de sus últimos tiempos pero en el propio trabajo de Inormen y en el propio manual en el handbook de Binding encontramos algunas dudas o limitaciones incluso sobre el principio de legalidad habla de la legalidad pero en el fondo dice que el juez debe estar interpretando la voluntad del estado niega la división de poderes la separación de poderes y dice que hay una obra legislativa que está culminada por el juez en cuanto a apenas era naturalmente un retribucionista un retribucionista duro no tenía muchas dudas sobre renunciar hasta cierto punto al retribucionismo cuando se encontraba frente al llamado delincuente habitual o delincuente por costumbre que era un Heitz y la Ferreja es decir había una diferencia sustancial con los hegelianos los hegelianos eran retribucionistas también pero en el caso de Binding la pena debía imponerse no por ninguna razón dialéctica como en el caso de los hegelianos no era que el delito niega el derecho y la pena niega la negación del derecho y por ende la negación de la negación de la afirmación y por una razón dialéctica había que imponer la pena no era ninguna razón dialéctica en Binding era directamente la voluntad del Estado la ley expresaba la voluntad del Estado el tipo penal no se hablaba del tipo penal en aquel momento todavía pero el tipo penal la descripción legal de la conducta era expresión de la voluntad del Estado que se deducía a través de la norma de la prohibición de la norma el contradictor la llamada escuela moderna era Fransson Liss si Binding fue el penalista de la época de Bismarck Fransson Liss a mi juicio es el penalista de la época de Guillermo II Guillermo II llega al trono en 1890 y jubila Bismarck Bismarck se va a su casa y dice bueno me van a tener que llamar dentro de un rato porque esto sin mí no funciona el pobre Otto von Bismarck no se había dado cuenta que había montado una máquina infernal que no la paraba nadie y funcionaba sola era la máquina de esas corporaciones verticales fuertes esas corporaciones burocráticas y para asombro de Bismarck siguió funcionando sin necesidad de su intervención ¿cómo se debía contener a la corporación policial en un momento en que la política alemana era de intervención para paliar las las graves injusticias sociales que daban base a la difusión de la socialdemocracia un estado intervencionista en ese momento ¿quién podía parar la fuerza policial? la corporación policial la corporación jurídica la corporación judicial de ahí el concepto básico de Von List que la política criminal que para Von List era la política del estado que llevaba a la erradicación del delito tenía como límite el derecho penal lo que llamaba la carta magna del delincuente en definitiva lo que estaba haciendo era contraponer o buscar teóricamente la contraposición de dos corporaciones la política criminal para él funcionaba en un sentido y el derecho penal funcionaba como dique en otro sentido idea que no es no es del todo descabellada de cualquier manera ya con Von List centra la interpretación teleológica de la ley penal la interpretación teleológica en base al bien jurídico aquí hay una metamorfosis una alquimia muy curiosa para el viejo Feuerbach en la primera mitad del siglo 19 la esencia del delito era la lesión la afectación del bien jurídico la metamorfosis consiste en esto si el delito es afectación del bien jurídico el derecho penal protege el bien jurídico y el bien jurídico lesionado como requisito para limitar el ejercicio del poder punitivo se pasa a bien jurídico tutelado si el si la ley penal tutela el bien jurídico no tutela el bien jurídico es una cuestión empírica sin embargo se pasa esto como un acto de fe bien jurídico tutelado es una cosa bien jurídico lesionado es otra bien jurídico lesionado es un límite al ejercicio del poder punitivo no puede haber delito si no hay un bien jurídico afectado ese es un principio limitador pero si presumo que cada vez que la ley menciona algo lo está tutelando efectivamente entonces puedo extender la voluntad de la ley a toda la necesidad de tutela y más aún puedo llegar a decir que cada vez que hay un bien jurídico es necesaria una tutela de ese bien jurídico con grandes contradicciones por supuesto bien jurídico tutelado directamente es es una expresión reiterativa si algo es bien jurídico justamente está tutelado por el derecho pero no por el derecho penal por todo el derecho si suprimimos el concepto imaginemos que no existe código penal que no existen leyes penales no hay ningún bien jurídico que deje de ser bien jurídico a la luz del resto del orden jurídico la vida la propiedad se encontrará es bien jurídico porque emergerá de la constitución del código civil de la legislación laboral de la legislación administrativa donde sea pero no hay bien jurídico construido por el derecho penal el derecho penal no es constitutivo de bienes jurídicos nunca es constitutivo de bienes jurídicos una primera alquimia complicada segundo leamos el programa de Marburgo de Franz von List eso de liberal y de garantista tiene poco si bien por cierto la carta magna del delincuente todo lo que se quiera pero ¿qué hace von List con el Jevon High School con el delincuente habitual? bueno dice no podemos decapitarlo no podemos mandarlo a Australia o a colonia lejana porque no tenemos bueno ¿qué vamos a hacer? lo encerramos para toda la vida directamente esta es la conclusión de Fundist si tuviésemos a Australia lo mandábamos a Australia a la isla del diablo como no la tenemos lo encerramos para toda la vida la pena en Fundist ¿qué medida tiene? Fundist es un positivista es un positivista con alguna agachada alguna falla su concepto de imputabilidad por ejemplo es una incoherencia dentro del sistema es un elemento idealista que mete dentro de una construcción positivista pero en realidad su concepto del delito es causado solo que en lugar de ser monocausal como en Ferri es bicausal hay dos cadenas causales de toma de Bund que viene de Spinoza una causación física y una causación psíquica la causación física da lugar a la anticuridicidad la causación psíquica da lugar a la culpabilidad en realidad lo que él llamaba culpabilidad no es más que lo que hoy llamamos el aspecto subjetivo del tipo por ende del delito no me salía la medida de la pena no la medida de la pena la peligrosidad donde es la clásica característica positivista de Franz von List por supuesto entonces cómo se distinguen penas de medida de seguridad ahí en von List esto se se complicaba bastante había una profunda contradicción entre distinguir penas y medida de seguridad lo cual concreta de alguna manera su discípulo Carl Stolls al elaborar el código el código suizo se pasa cuarenta años elaborando el código suizo y inaugura entonces el sistema de doble vía y el sistema vicariante de penas y medidas de seguridad si no nos alcanza con la retribución como gente como uno le ponemos una medida de seguridad es decir primero lo retribuimos después le neutralizamos la peligrosidad y combinación de penas y medidas de seguridad que a través del democrático código suizo pasa después al no tan democrático código odice rojo del 1930 del siglo código fascista esta construcción estas dos escuelas esta enorme esta disparidad constructiva pero que en el fondo coincidía en un derecho penal de características bastante autoritarias y problemáticamente liberal muy problemática y discutiblemente liberal a qué magistratura se estaba dirigiendo se estaba dirigiendo a una judicatura alemana que como les decía era una corporación altísimamente verticalizada la magistratura que se consolida en el imperio y se hace más fuerte todavía en el segundo momento del imperio con Guillermo II es decir entre 1890 y la primera guerra mundial es una magistratura a la cual se ingresa a través a través de un cursus honorum difícil para llegar a acceder a la judicatura en esas condiciones era menester tener una familia que pagase hasta los 30 años a alguien sin trabajar recién entonces se podía incorporar más o menos a la a la corporación con con alguna rentabilidad es decir una magistratura de clase media alta fundamentalmente básicamente donde construir un juez era casi una empresa familiar característica que digo son distintas a las que presentaban otra magistratura puede ser la inglesa la francesa la italiana en esta en esta época en el campo científico entra en crisis el positivismo comienza a entrar en crisis el positivismo el reduccionismo biologista el fisicalismo la reducción fisicalista pero por otra parte el sistema de Liszt que ya era Liszt Bering ya se había construido el concepto de tipicidad con Bering en 1906 presenta una serie de contradicciones entre otras que no puede internas propias no puede no puede explicar que es la culpa inconsciente por ejemplo se propone desincriminar los delitos de culpa inconsciente y pasarlos a contravenciones etcétera porque no se ajusta a no se ajusta a lo que siempre había sido la interpretación literal de la ley directamente de ahí que entonces surja una nueva corriente que trata de mantener como puede el esquema de Liszt Bering pero desde otro ángulo de otra perspectiva de otra teoría del conocimiento sobre la base de una afirmación de carácter bastante irracional que curiosamente las cosas irracionales empiezan a sostenerse después que son las más racionales que es la separación de las ciencias o de los saberes una separación radical entre ciencia natural y ciencia de la cultura la vieja separación pajante neocantiana es la que le permite construir a partir de entonces un derecho penal sobre la idea de que si el mundo existe pero es caótico y lo que pone orden en el mundo y me lo hace disponible es el valor son los valores y en las ciencias culturales son ciencias valorativas y bueno bien ¿qué son los valores? ah no, mire los valores no son los valores valen bueno ¿para quién valen? esa es la pregunta que queda flotando de cualquier manera esto permite hacer una construcción tomando del mundo lo que el valor incorpora y dejando fuera aunque en el mundo existe caóticamente todo aquello que el valor no incorporó es decir todo lo que no está incorporado por el acto valorativo no entra dentro de la ciencia jurídico penal se quedó afuera está en el mundo pero bueno si bien esta tendencia neocantiana comienza en los inicios del siglo XX cobra particular fuerza a partir del final de la segunda guerra mundial de la primera guerra mundial donde ya hay un ocaso marcado del positivismo el propio von Liszt muere creo que en 1919 y por cierto la primera construcción no podemos negar que la primera construcción la más importante las primeras construcciones que se hace sobre base neocantiana como se puede ordenar el mundo como cada uno quiera entendiendo que el valor incorporó esto o no incorporó aquello etcétera cada uno puede incorporar lo que quiere y ordenar el mundo valorativamente como quiere la primera versión de un lerbo de un tratado de derecho penal completo que es la de Max Sanzmayer debe reconocerse que era respetablemente liberal pero con el desastre de la primera guerra mundial cae el el imperio se proclama la república de Weimar se sanciona la constitución de Weimar y que hace la república de Weimar que hacen los republicanos con la magistratura cometen el gravísimo error de dejar intacta esta tremenda corporación vertical no la tocan esta corporación vertical tiene siempre una gran desconfianza hacia la gente hacia los republicanos hacia Weimar esta desconfianza se convierte en alarma cuando comienzan las tentativas comunistas esta alarma se traduce ya en una actitud que no solo es altísimamente represiva respecto de esto sino que es altísimamente benigna respecto de los crímenes del nazismo en ascenso los femenmerder la mano negra los asesinatos políticos que van cometiendo los grupos paramilitares son tratados con enorme benignidad el push es los que participan en el push de derecha son tratados con enorme benignidad cunde la impunidad de todos estos crímenes en medio de eso el Reichsgrift se proclama hábil para declarar la inconstitucionalidad cosa que algunos ingenuos hasta hoy celebran y dicen que es el momento en que el control de constitucionalidad aparece en Alemania etcétera si es el momento en que aparece pero no aparece para que se respete la constitución de Weimar sino para declarar la inconstitucionalidad de todas las leyes laborales que estaba sancionando el Bundestag es decir aparece para contener el avance del progreso del derecho los penalistas la corporación académica si leemos los libros de la época no citan la constitución de Weimar la ley fundamental de Weimar y en base al neocantismo van construyendo una ciencia neutral una ciencia jurídico-penal políticamente neutral ¿qué significa esto? esto es altamente funcional para aquella corporación burocrática no me molesten con estos accidentes políticos que están pasando no sea que yo tenga algún problema en esta jerarquía burocrática y que me muevan de alguna manera yo respondo y aplico el derecho científicamente será una cuestión política como lo rellenen yo lo único que hago es aplicar mi ciencia a todo esto hay incluso por parte de algunos neocantianos liberales como Gustav Radbrook por ejemplo concesiones que se van haciendo en el propio proyecto del código penal que hace durante la república Gustav Radbrook mezcla al igual que Stos penas y medidas de seguridad es decir culpabilidad y peligrosidad llegamos de esta manera al momento en que irrumpe el nazismo se proclama un estado de excepción en base al estado de excepción se jerarquizan las normas de la constitución de Weimar conforme a toda la a la doctrina constitucional que difundía Karl Schmitt y para se otorga prioridad al principio republicano y por ende se empieza a matar y a meter en la cárcel a todos aquellos que se consideraban que atentaban contra el principio republicano de gobierno para lo cual se suspenden o se hacen desaparecer todas las garantías la decisión básica de esta es la decisión del político según la doctrina de Karl Schmitt en la esencia de lo político la esencia de lo político para Schmitt era la decisión en la emergencia en la emergencia no podían decidir los jueces porque los jueces eran burócratas de modo que quien tenía que tomar la decisión era el político y más adelante naturalmente dice que la esencia de la función política es elegir al enemigo 1932 unos meses antes de la ascensión del nazismo aparece un pequeño púsculo de dos jóvenes profesores alemanes Georg Dan y Friedrich Schaften que se llama derecho penal liberal o derecho penal autoritario en ese pequeño púsculo estos dos profesores que son los que integran lo que se darán llamar y hasta el día de hoy en la manualística se llama la escuela de Kiel no pergeñan una estructura del derecho penal postulan un derecho penal autoritario directamente sobre la base de que el derecho penal la ciencia penal que se había hecho hasta esa época era totalmente contradictoria miren que están mezclando cosas incompatibles están mezclando un derecho penal de culpabilidad con un derecho penal de peligrosidad al primero lo llamaban liberal al segundo socialista pero bueno eso eran denominaciones de la época en definitiva lo que mostraban eran las contradicciones entre un derecho penal de reproche de culpabilidad y un derecho penal de peligrosidad en lo cual tenían toda la razón por supuesto y en el segundo término mostraban algunas serias contradicciones de la propia teoría del delito heredera del viejo esquema objetivo subjetivo de Franz en lo cual también tenían razón y una tercera cosa que tenían razón estos nazis era no se puede hacer un sistema del derecho penal que sirva para cualquier decisión política un sistema de derecho penal para un estado liberal no puede servir para un estado autoritario es un poco raro decir que tenían razón los nazis pero si en estas tres cosas tenían razón no cabe la menor duda sin embargo se quedaban en un derecho penal autoritario simplemente al año siguiente que Ogden escribe un un artículo muy claro donde dice bueno hasta ahora nos hemos peleado con el derecho penal liberal pero tengamos en cuenta que hay una diferencia notoria entre el derecho penal nacional socialista y el derecho penal fascista es increíble el artículo una claridad meridiana dice el fundamento del fascismo está en el estado para el fascismo el pueblo solo se expresa a través del estado Mussolini decía todo en el estado todo para el estado nada fuera del estado para el nazismo no para el nazismo lo que se expresa dice es la comunidad del pueblo la Volksgemeinschaft ya vamos a ver qué es esto el estado es expresión de la comunidad del pueblo la Volksgemeinschaft de modo que si hay alguna contradicción entre la ley del estado y la ética la norma derivada de la comunidad del pueblo tiene que predominar la norma derivada de la comunidad del pueblo y el juez tiene que responder a esa norma de modo que el principio de legalidad para nosotros no funciona el juez puede aplicar la analogía en razón de responder a la norma que emerge de la comunidad del pueblo si es que esta llega a estar en contradicción en el caso concreto con la ley positiva para el fascismo no como la voluntad del pueblo solo se expresa a través del estado el fascismo tiene que tener el principio de legalidad pero no el principio de legalidad como garantía para el ciudadano sino el principio de legalidad como garantía y expresión de la voluntad prohibitiva del estado y tiene una frase genial Bindin nunca puede expresar el derecho penal del nacionalsocialismo pero Bindin está vivo en el derecho penal fascista lo cual es exacto un derecho penal que expresa fundamenta y agota su fundamento en la voluntad del estado a todo esto a partir del 33 avanza la legislación penal nazista es increíble la cantidad de leyes penales y de policía que sancionó el nazismo hay un tomo de este tamaño de verle que se recopila todo eso de hace dos o tres años verdaderamente es increíble la obsesión de legislación penalista que tiene que tuvo el nazismo a partir de 1933 hay dos momentos hay algunos que señalan que son tres pero fundamentalmente yo diría que dos momentos en la legislación penal nazista un momento que es hasta la guerra hasta la hasta 1939 hasta la guerra un derecho penal de preguerra y después un derecho penal de guerra que es donde se introducen las ya se llegan a las máximas aberraciones para resolver los casos políticos y descargar de cualquier compromiso a la corporación judicial el nazismo crea el tribunal del pueblo el el tribunal del pueblo que presidía un payaso disfrazado de juez y donde había solamente dos jueces profesionales todos los casos políticos se derivaban al tribunal del pueblo más o menos a lo largo de su actuación este tribunal del pueblo resolvió unas diez mil ejecuciones el presidente de este payaso que era Freisler murió en un bombardeo en el año 1944 mientras estaba a punto de condenar a muerte a alguien que después fue absuelto bombardearon se le cayó una columna encima que lo aplastó este sujeto que escribió una serie de barbaridades escupía los procesados hacían cosas por el estilo pero bueno todo esto como todos estos casos se derivaban en ese tribunal del pueblo el resto de sus miembros murieron en la cama nunca lo molestó nadie la corporación judicial quedaba tranquila la corporación judicial se alteró solamente porque sacaron a los jueces judíos expulsaron a los jueces judíos el resto dijo que bien tenemos vacantes vamos a ascender más rápido de modo que el mundo corporativo cerró de esa manera y qué pasaba en el ámbito de la ciencia jurídica qué hacían en el ámbito académico normalmente cuando uno lee la manualística se dice bueno estos dos Damm y Schaftain eran los penalistas del nazismo el resto defendía la ciencia jurídica y efectivamente después de la guerra el resto se queda en la cátedra y los únicos que echan por un tiempo después lo reincorporan es a Damm y Schaftain no 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 el debate de estos años es interesantísimo es muy importante en tanto que Damm y Schaftain dicen no necesitamos un derecho penal nazi y este derecho penal nazi tiene que elaborarse sobre la base del concepto de comunidad del pueblo de Volksgemannschaft que era la comunidad del pueblo la comunidad del pueblo para ellos era una comunidad no integrada por todos los habitantes sino integrada por aquellos que pertenecían a la raza aria viviesen territorio alemán o viviesen fuera territorio alemán la minoría de Checoslovaque etcétera rusas todo eso era la comunidad del pueblo había extraños a la comunidad que eran aquellos que estaban en el territorio pero no pertenecían a la comunidad porque eran judíos o porque eran gitanos o porque eran extranjeros que estaban ahí esta comunidad del pueblo bueno tiene todo se arrastra étnicamente etcétera hay una moral que emerge de la comunidad hay una ética que emerge de la comunidad y dentro de la comunidad hay subcomunidades subcomunidades porque uno se inserta en esa comunidad perteneciendo a otras comunidades más particulares como puede ser el funcionariado como puede ser el ejército etcétera la familia instituciones de las cuales emergen deberes particulares entonces esa ética que surgía no era igual para todos sino según la posición que el sujeto ocupase dentro de la comunidad del pueblo tenía particulares deberes con esto se terminaba la división o la separación entre ética y derecho entre pecado y delito por supuesto un golpe se incorporaba toda la ética al campo jurídico de nuevo el iluminismo se había terminado Tomásio en 1701 en separación de ética y derecho cantín el diablo volvía se etizaba todo el derecho de esta manera entonces ¿qué era el delito? el delito era la violación a la norma ética el incumplimiento incumplimiento de la norma ética era no cumplir con la norma ética no cumplir con el deber que emergía de la comunidad jurídica y si no cumplo no es una acción es una omisión la esencia del delito era omisiva pero ¿qué revelaba con el delito? una traición una ferrata una traición a la comunidad del pueblo el delincuente era un traidor a la comunidad del pueblo entonces lo que había que buscar eran las características subjetivas que me definían el traidor el derecho penal de autor no me interesa el hecho no me interesa no todo el que hurta es un ladrón porque si le hurta un judío no estoy traicionando a la comunidad del pueblo claro pero cuidado claro viene el concepto de aquí se deriva la fabricación de un concepto de tipo de autor detrás de cada tipo de delito tiene que haber un tipo subjetivo de autor una tipicidad del autor no basta haber matado para ser omisiva no basta haber hurtado para ser ladrón etc. así sucesivamente lo que estoy buscando es subjetivamente el traidor a la comunidad del pueblo es decir el enemigo estoy identificando al enemigo de la comunidad del pueblo pero ¿qué es la comunidad del pueblo? ¿qué es esta construcción? es un sistema es un organismo es un sistema no es un organismo en sentido naturalístico por más que había una pretensión de naturalismo hablar de la comunidad de gluten de sangre y suelo pero es un sistema se construye un sistema es una construcción sistémica sin lugar a dudas y nosotros la escuela de Marburgo Zimmer los que le discutían los que se contraponían los que provenían de las dos escuelas de la clásica convertidos al neocantismo o los herederos ya en decadencia los últimos herederos decadentes de Von List el último heredero decadente de Von List que se llamó Karl Klee no tuvo ningún problema en negar la construcción esta que hacían Dami Shaftain en oponerse a Dami Shaftain si usted está loco no puede destruirse la teoría de los bienes jurídicos porque siempre el delito tiene que afectar algo en concreto y bueno la esencia del delito como ustedes dicen no es la violación al deber sino que la esencia del delito es lesionar al bien jurídico siempre hay que estar lesionando algo y el que lesiona algo es peligroso y como es peligroso hay que imponerle una pena que neutralice la peligrosidad y punto y bueno y lleva la posición peligrosista hasta último extremo y con eso justifica todo desde toda la legislación penal nazista claro que el positivismo servía para justificar toda la legislación penal nazista el positivismo peligrosista claro que lo podía legitimar y hay un debate que es terrorífico cuya lectura recomiendo porque es una cosa de la más aberrante que se escribieron en el siglo pasado que es el debate entre el último de los positivistas italianos positivista normativo etcétera Filippo Grispini catedrático de la universidad de milán y Edmund Metzger catedrático de la universidad de München publicado en la revista del dirito de procedura penal del año 1941 1942 después hicieron un folletito en donde Grispini le dice a Metzger usted es poco nazi fíjese que yo con el peligrosismo y el positivismo y el positivismo le legitimo todo y empieza a citar los discursos de Hitler los discursos de Hans del Führer de la academia de la Deutsche Academie del momento Hans Frank pero estos señores realmente son positivistas y usted no usted es neocantiano y Metzger balbucean poco pero dice no yo soy suficientemente nazi con mi sistema neocantiano legitimo todo esto es una discusión a ver quién es más nazi de los dos es terrible ojo hablando de los dos autores que llenamos de nota los pies de página durante años con posterioridad a la guerra etc bueno por el vía del peligrosismo no había ningún problema y por vía del neocantismo bueno son muchos los neocantianos que propio Zimmer todo lo que se dice la escuela del Marburgo que metodológicamente se enfrenta a la escuela de Kiel etc se enfrentaba a la escuela de Kiel para decir nosotros con nuestro método interpretamos mucho mejor la legislación nazista que ustedes y no necesitamos la construcción de un de un sistema de un concepto sistémico como el que manejan ustedes por supuesto no se hablaba de concepto sistémico Edmund Mesger tiene varios trabajos pero hay uno muy notable largo publicado en la TSTB de 1938 38-39 creo que es que se llama el derecho penal como totalidad el derecho penal como totalidad donde se enfrenta a Dami Shaftain pero justamente con el objetivo de decirle señores miren que con mi sistema toda la legislación penal nazista resulta perfectamente legitimada racionalizada y aplicada y realmente creo que en el día a día de la vida la vivencia jurídica del momento del nazismo el derecho penal que servía a la judicatura era el derecho penal de Edmund Mesger no el derecho penal de Dami y Shaftain que a los jueces les resultaba bastante más comprometidos el derecho penal de Edmund Mesger era el derecho penal neocantiano Edmund Mesger digo Wilhelm Sauer digo Nagler los neocantianos de la época era perfectamente funcional señores nosotros hacemos ciencia no sé lo que hace el señor este el señor Hitler no tengo la menor idea hay 8 millones de muertos que se me quedaron fuera de mi ámbito porque no entraron en el valor que quiere que le haga yo como el valor me ordena el mundo esto estará en el mundo los 8 millones de muertos pero no entraron no los tengo disponibles porque el valor no me los ordenó son 8 millones de muertos desordenados jurídicamente en consecuencia no los conozco me limité a hacer ciencia realmente el pasada la guerra pasada la guerra Belzel tiene una expresión que resulta verdaderamente asombrosa dice nos hemos resistido a la introducción de la política en la ciencia jurídico penal ¿qué quiere decir? hemos seguido sosteniendo que hay una ciencia penal aséptica que hay una ciencia penal neutral que nosotros la seguimos aplicando y resistimos la intromisión de la política que quería hacer la escuela de Kili realmente resulta no solo asombroso sino que una persona inteligente diga semejante cosa es francamente penoso lo cierto es que la experiencia de la ciencia jurídico penal alemana de 1933 a 1945 ¿qué nos muestra? nos muestra que hay un camino normativista por vía del neocantismo que puede llegar a legitimar si se puede hacer una construcción liberal pero puede llegar a legitimar las más altas aberraciones de un estado totalitario nos muestra que el peligrosismo llevado a sus últimas consecuencias sirve para lo mismo y nos muestra que hay una construcción dogmática de carácter sistémico que se puede hacer y que también sirve para lo mismo sinceramente si miramos el panorama actual de la dogmática jurídico penal los tres caminos quedan abiertos y hemos reconstruido la dogmática jurídico penal de posguerra sobre la base de estos tres caminos cuando es interesantísimo profundizar este periodo de la doctrina jurídico penal alemana ¿por qué? porque es muy singular no me cabe la menor duda y lo prueban los hechos que para cometer un genocidio no se necesita dogmática jurídico penal claro Pol Pot llega en Camboya y que hace mata a todos los jueces camboyanos y le toma a una cuarta parte de la población no necesito hacer ninguna dogmática no sé si los jueces camboyanos se van dogmática pero el caso alemán tuvo una particularidad enorme que no la tenemos en otros casos por supuesto que hubo otro genocidio sí pero no se produjeron los mismos casos ¿por qué? porque el nazismo no destruyó las corporaciones que existían sino que tomó las riendas de esas corporaciones construidas desde la época de Bismarck se valió de las corporaciones y en consecuencia hubo toda una tarea de racionalización jurídica altamente sofisticada que no se dio ninguna de las otras atrocidades que se cometieron en el mundo lo cual llevado esto a sus extremos nos muestra decir bueno cuidado que todas estas legitimaciones parciales del poder punitivo para limitarlo no nos sirven tanto para limitarlo porque en determinado momento estas construcciones resultan útiles para justificar cualquier ejercicio ilimitado del poder punitivo y por ende terminar en una masacre lo cierto que después de la segunda guerra mundial hemos reconstruido la dogmática jurídico penal pero precisamente lo que me hace o lo que me llevó hace más de 20 años al tratar de revertir la cosa de revertir la construcción y de decir no legitimemos más el poder punitivo legitimemos lo que hacemos nosotros es decir la contención del poder punitivo legitimemos la acción jurídica de contención dejemos de legitimar el poder punitivo démosle vuelta a la cosa para limitar el poder punitivo no necesitamos legitimarlo ese error que proviene del iluminismo vemos a donde conduce en este particular desarrollo teórico altamente refinado altamente sofisticado que se produjo en la ciencia penal alemana y que alcanza este tremendo nivel de racionalización entre el entre el 33 y el 45 dejar de aprender de esta experiencia y pretender seguir limitando o acotando el poder punitivo a través de su legitimación parcial a mi juicio es algo así como reconstruir la línea Maginó pasaron por encima de la línea Maginó no podemos reconstruir la línea Maginó y sentarnos confiados debajo de la línea Maginó o en los túneles de la línea Maginó para tomar unos vinos tranquilos porque esto nos protege no, ya está mostrado que estos caminos no nos protegen suficientemente claro la pregunta es bueno entonces ¿qué significa esto de dar vuelta? significa precisamente eso significa verificar que cada vez que hemos teorizado un derecho penal para contener poder punitivo hemos sido útiles al concepto de persona humana hemos protegido el concepto de persona humana el derecho penal protege todos los bienes jurídicos no el que lesiona particularmente el delito sino todos porque si no contenemos el poder punitivo el poder punitivo avanza y desaparecen todos y se lesionan todos los bienes jurídicos o directamente desaparece la condición jurídica dejamos de estar en el estado de derecho y pasamos al estado de policía un estado de policía no es otra cosa que un estado con el poder punitivo descontrolado y lamentablemente un estado con el poder punitivo descontrolado normalmente termina en masacre ¿es racional el derecho penal? sí el derecho penal sí el poder punitivo no justamente la racionalidad consiste en la contención del poder punitivo en el agotamiento del poder jurídico de contención de acotamiento acotamiento racional por supuesto hay grados de irracionalidad del poder punitivo y de lo que disponemos como poder jurídico de una suerte de semáforo donde cuando es muy irracional el ejercicio del poder punitivo tenemos una luz roja cuando el nivel de irracionalidad es menor tenemos una luz verde cuando no estamos muy seguros ponemos una amarilla y esperemos un rato esa sí es la función jurídica de contención esa es la función jurídica que tenemos que hacer racional no el ejercicio del poder punitivo este fenómeno es único en el derecho no, no es único tenía razón Tobias Barreto hay una analogía entre el ejercicio del poder punitivo y la guerra y efectivamente la guerra está fuera del derecho si vemos la carta de las Naciones Unidas no nos cabe la menor duda si abrimos el diario nos damos cuenta que hay guerra por todos lados nadie duda de la racionalidad y de lo positivo del derecho internacional humanitario y nadie duda de la agencia de la bondad la utilidad de la agencia que lleva a cabo el derecho internacional humanitario la Cruz Roja nadie critica la Cruz Roja porque no haga desaparecer la guerra no la hace desaparecer porque no puede sin lugar a dudas no es muy positivo bueno que evite que rematen a los prisioneros a los heridos que dejen ahogar a los náufragos etcétera que bombarden los hospitales bueno bien en eso estamos de acuerdo agota su poder su poder de contención de los niveles más crueles más sangrientos de la guerra más inhumano de la guerra otra cosa no puede hacer bueno efectivamente sí el derecho internacional humanitario el derecho internacional de los derechos humanos humanitarios es un derecho de contención y somos de alguna manera la Cruz Roja del momento de la política no sé si si tenía quien tenía razón si si la guerra es la continuación de la política por otros medios o la política es la continuación de la guerra por otro medio no estoy muy seguro si la Foucault pero este entre las dos hay una continuidad en el momento bélico la contención de la contención se encarga la Cruz Roja en el momento de la política de la contención nos ocupamos de la judicatura y la programación que hacemos desde la academia de las agencias de las agencias de reproducción ideológica etc en este momento particular en este momento del mundo donde a cada rato se quiere tipificar algo nuevo donde ya quedan pocas cosas que no son delito donde a cada rato se quieren agravar las penas donde a cada rato se quiere tranquilizar a los medios masivos de comunicación social que le marcan la agenda a los políticos donde vemos a los políticos presos de los medios masivos de comunicación social donde vemos algunos políticos deshonestos montados sobre la publicidad de los medios masivos y a otros que son honestos pero que están absolutamente aterrados frente al poder de los medios también diciendo lo mismo en este momento creo que la función nuestra es una función tremendamente dedicada e importante y donde tenemos que tener en claro esta función de contención de la Cruz Roja del momento de la política lo cual nos va a traer una serie de inconvenientes no cabe la menor duda como se lo trajo a nuestros padres fundadores del liberalismo a Pagano lo fusilaron a Pellegrino Rossi le dieron una puñalada algunos no la pasaron tan mal Caria tuvo que publicar su libro anónimo también lo publicó anónimo en su momento Filangeli se murió un rato antes de que lo fusilaran si hubiera estado en la república napolitana lo fusilaban Carmiñani lo exiliaron Carrara pasó toda su vida peleándose con los jueces ignorantes de su toscada etcétera no le fue tan bien después de todo como a todo aquel que se para ante el avance de un poder nacional pero bueno a lo largo de en definitiva y después de todas estas peripecias hoy vemos todos los institutos de derecho penal del mundo criminología etcétera tienen los nombres de padres fundadores yo no no conozco ningún instituto ninguna facultad ninguna universidad que tenga el nombre de los inquisidores en consecuencia bueno por más que la pasemos mal al rato alguien se acordará de nosotros muchísimas gracias una pasada para poder contestar a las preguntas que volguen a la profesión y se tendrán a ver que en cuyo ya un micro de la señora de su justicia hola buenos días bueno dos comentarios bueno el primero un comentario el segundo una pregunta luego de su exposición me da la sensación digamos en mi opinión que el error no parte de la base de la justificación o de la legitimación del poder punitivo sino que más que nada de la abstracción de las construcciones en cuanto el neocantismo es una construcción abstracta el positivismo en cierto punto también permiten adaptarse en cierto punto a cualquier realidad lo que si en eso digamos estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto a lo desconocido del genocidio a digamos a hacer listas gordas de ese fenómeno es digamos un error imputable digamos a todos los actores académicos del momento en mi opinión eso por un lado y en segundo lugar que es una pregunta ya más completa usted cree que este fenómeno que puede ser una herramienta para la contención después del punitivo en esta dada de vuelta que usted sugiere el desarrollo del derecho penal penal bueno primero no tenga miedo de legitimar la pena no se viene abajo el derecho penal el derecho penal nosotros creemos que porque escribimos tratados y manuales el poder punitivo se desarrolla de la manera que nosotros lo programamos no, mentira esto es lo mismo que cuando los internacionalistas en el siglo XIX escribían libros de derecho internacional y querían que la guerra se desarrolle conforme lo decían sus libros no, no la guerra era la guerra y el poder punitivo es el poder punitivo si no lo contenemos estamos listos no, no lo que si se puede desarrollar es una contención el poder punitivo tiene su propia regla no, no ni lo ejercemos nosotros no nos enseñan en la facultad de derechos que somos nosotros los que lo ejercemos no lo ejercen las agencias jurídicas nosotros no salimos a la calle a buscar delincuentes pues lo traen el coche oficial el poder selectivo ejercen las agencias ejecutivas no nosotros bueno y aparte el poder punitivo con verdadera dimensión política con verdadera importancia política no, nosotros no tenemos nada que ver con eso el poder punitivo no tiene tanta importancia en el aspecto represivo después de todo ¿qué hacemos? ¿quién metemos a la cárcel? un 15% de psicópatas un 85% de ladrones estúpidos y que pertenecen a las clases sociales más desfavorecidas no, eso no tiene dimensión política lo que tiene dimensión política es lo que con el pretexto de hacer eso nos vigilan a todo lo que estamos sueltos y ahí no tenemos nada que ver nosotros bueno, ningún amparo para decir no, mira un momento nos puede intervenir toda la línea telefónica un momento nos va a hacer tal cosa un momento nos va a hacer tal otra eso es lo único que podemos hacer no, no, no no, no no tenemos entonces viene no, tengo que tener la tarjeta de salud de usted donde tienen que estar todos sus datos de salud porque yo lo estoy tutelando porque si usted se cae en la calle y pierde el conocimiento el médico tiene que saber que tiene con lo cual el señor Estado está más enterado de mi salud que yo y hoy sabe el señor Estado más que yo si a mí me preguntan cuántos metros cúbicos de gas consumo por mes no sé cuántos kilovatios consumo por mes no sé el señor Estado es porque un botón no lo sabe y como además tengo que gastar con la tarjeta de crédito entonces el señor Estado sabe qué compro qué vendo etcétera no, no, no el gran hermano oye es absoluto este el reyano ¿no? del potencial informativo que podía tener la KGB o que podía tener la Gestapo Kindergarten es eso no, no, no eso en cuanto a a legitimación del poder punitivo no, si nosotros no lo ejercemos no tengamos miedo en decir bueno, qué sé yo qué es el poder punitivo qué sé yo para qué sirve la pena lo que sé que es algo que lo tengo que contener porque si no nos mata a todos eso es lo importante conforme a niveles de irracionalidad que tiene mi poder llega a filtrar puedo parar aquello que tiene mayor irracionalidad no puedo parar aquello que tiene menor irracionalidad entonces hago la dogmática como una disciplina de filtración como un sistema de filtro no muy inteligente perdón con esto se me fue lo segundo a veces me falta si usted considera que por ejemplo ah el derecho a procesar bueno sí claro sin lugar a dudas lo que pasa es que hay que tener bastante cuidado en algunas cosas pero miremos que nos pasa en las cárceles latinoamericanas 70 80% de presos no condenados en función de que están presos no del derecho penal del derecho procesal son presos preventivos cuando se arma el gran escándalo de que bueno Jacob saca el derecho penal del enemigo qué es lo que propone para el enemigo y propone tenerlo en contención ¿qué hacemos en América Latina? tenemos el 70 y el 80% en contención como el derecho penal del enemigo de Jacob caminando gran escándalo se escribe en biblioteca entera por otra razón pero en cuanto a la consecuencia práctica que él propone claro que estamos tratando un 70 80% como no personas tenemos un 70% o 80% enjaulados simplemente derecho de ejecución penal peleamos todos ¿qué derecho de ejecución penal si no tenemos condenados? ¿a quién le vamos a aplicar el derecho de ejecución penal? tenemos una presoteca un depósito de presos y eso es en función del derecho procesal claro sí sin lugar a dudas lo que pasa es que una reforma penal es gratis cuesta el papel que le imprimen una reforma procesal es cara si no tenemos infraestructura no funciona bueno y por otra parte hay que tener mucho cuidado con el verso del proceso acusatorio yo tengo mis serias dudas si no no el modelo acusatorio no me cabe duda que es un modelo liberal un modelo garantista las tres funciones separadas pero entre las tres funciones tiene que haber equilibrio y no se puede privilegiar o hipertrofiar sobre todo a la acusación no puedo hacer de un procurador general ministro de justicia dueño de la acción penal y jefe de policía porque si hago eso termino como México o termino con un procurador que termina haciéndole promoviendo un impeachment al presidente de la república porque tuvo sexo oral en la casa de gobierno entonces cuidado con lo que estamos haciendo es decir tres funciones separadas pero no convertir en un ninguna de las tres funciones en un frankenstein o caer en algo como decir bueno la prisión como es acusatorio y la instrucción la hace el ministerio público la prisión preventiva la resuelve el ministerio público entonces para equilibrar la escarcelación la tiene que resolver el defensor estamos todos locos que estamos haciendo cuidado que han pasado las raciones de esa naturaleza que todos conocemos entonces cuidado que no se convierta porque el discurso penal es inmensamente perverso me dice ah no voy a sacar al niño lo voy a sacar del derecho penal lo saca el derecho penal y me hace una ideología tutelar que lo encierra hasta la mayoría de edad bueno cuidado las banderas más humanistas vamos a degradar infracciones la sacamos del derecho penal y la damos a la policía fenómeno y acá cuidado con lo mismo puede pervertir cualquier discurso de modo que el discurso del derecho procesal penal acusatorio hay que tener mucho cuidado que no se desvirtúe a través de un desequilibrio de las agencias del propio proceso yo quisiera contestar al compañero pero el tema de los homacidios en la historia nos acerca la realidad de lo que fue en el tema de la expulsión de los moriscos y judíos que fue una gran pérdida quizá no estaríamos en la crisis actual si los judíos hubieran seguido estando en España pero el motivo fue puramente económico y esto hay que aceptarlo el Estado debía mucho dinero que incluso no tenía para pagar en el caso de Roma cuando Catón pronunció la lenda Cartago Cartago tiene que ser destruida o por otro tanto Catón estuvo en Cartago conocía lo bien que se vivía allí la riqueza que había y también fue un problema económico Catón previamente había destruido el Estado griego el asentamiento siempre trae estas cosas cuando alguien quiere dominar ha de destruir también tiene su parte positiva porque después ven los constructores a reconstruir esto es política actual con los americanos hacen lo mismo en la Aves Audita allí está el petróleo que es el motor de la sociedad siempre ha sido un problema puramente económico no ni de la ideología la ideología se queda detrás del problema económico solo quería contestarle que sí que hay una explicación para los genocidios siempre ha sido igual esto ya se repite por desgracia no hay otra pregunta me corresponde me corresponde a mí y yo